¿Qué es eso? Aquí andamos, no más que mi camarita nos sirve. Aquí andamos, como les estaba diciendo en el otro video, que van a ser puros pedacitos, pero no se asusten. Ahí. Les había dicho de cambiar el carter. Ya pusimos el empaque y todo. Hay que poner tornillos. Para que el empaque esté bien allí. Hay que poner los tornillos primero, todos, para saber que el empaque está bien centrado. Tengo que ponerlo poquito. Un poquito. Despacito. Aún está, pues, no metiendo el joyo. Tengo los tornillos poquito. Que, miren, o... Sí, pues, que miren que ya el empaque ahí está bien en su lugar. Van a ir apretándole. Ahorita les voy a decir cómo le van a apretar a esta cosa. Y... O pueden hacerlo como ustedes gusten. Pero... A mi gusto, a mi saber, o lo que... Lo que yo aprendí de grande. Ahorita se los voy a decir. Se tienen que poner... Los tornillos que ya están... Que ya están agarrados. Ay, nomás que... Me trajeron unos taquitos de... De estos de la calle. Están bien buenos, pero... Ahorita están malas enfrijoladas. Ok, pues, van a poner todos los tornillos. Poquito. Poquito. Nomás la puntita, ok. No todo. Nomás la puntita. Ya que pusieron la puntita. Ahorita les voy a decir... Otra cosa. Tú tienes que estar seguros que... Que... Que si ya entró la puntita. Y que está poquito... Ya detenido. A ver cómo es.